¿Qué tal mi gente? Sé que el titular es muy impactante, pondré algo así como que lo matan entre dos y vamos a ver la última hora. También vamos a hablar del sospechoso o uno de los tres sospechosos, uno de los tres detenidos, que dice que va a ayudar muchísimo en la investigación. Así que si os parece mi gente, vamos a empezar por aquí. Os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. En el peor de los casos, que no os avise la campanita o os avise tarde, que es raro, tenéis un grupo de WhatsApp en el primer comentario fijado. Totalmente gratuito, no se puede chatear, solamente es que mi gente os va a avisar cuando haya vídeos y directos. Bueno, el sospechoso en la muerte de Liam Payne dice que contribuirá en todo con la investigación exclusiva en US Weekly, en español. Mi gente, después de esto, vamos con el vídeo de una persona que dice que lo habrían matado entre dos, entre un hombre y una mujer y que tiene que ver también con el robo. Ese famoso robo del Rolex y no sabemos si faltan más cosas, porque claro, esto es algo que se ha filtrado lo del Rolex, pero a lo mejor también le faltaba dinero. Tampoco sabíamos el dinero que tenía en la cartela, en plan, digamos, en efectivo, ¿vale? Nos faltan detalles que no sabíamos. Tampoco a lo mejor la mujer lo sabía, la novia, ¿no? Porque claro, Casey, pues tres días antes se va, con lo cual no sabe si había gastado, no había gastado, con lo cual no sabe si le falta dinero. Lo que sí se sabe es que le falta el Rolex. Bueno, después de que Brian Nahuel, País, fuera acusado en relación con la repentina muerte de Liam Payne a los 31 años, él dijo en exclusiva a US Weekly que planea cooperar totalmente con la investigación policial en curso. Quiero contribuir con todo, mi teléfono, todo a la investigación, dijo País en exclusiva a US. No tengo nada que pueda perjudicarme. Lo otro es contribuir con lo que vi personalmente y lo que experimenté de primera mano. Bueno, País aún no ha testificado ante los tribunales, pero planea compartir todo lo que presenció. Según País, él espera que se haga justicia. Payne, mejor conocido como uno de los cinco integrantes de la banda Boy Band británica One Direction, murió tras caer desde el balcón. Bueno, esto no lo voy a repetir, que ya lo sabéis. Los fiscales de Buenos Aires posteriormente iniciaron una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Payne. Ellos acusaron a País y a otras dos personas de abandono seguido de muerte y de suministro y facilitación de narcótico. Bueno, Rogelio Nore, que es el amigo de Liam Payne, negó que tuviera ningún tipo de implicación en este caso ni que él tuviera de una forma directa o indirecta nada que ver con su fallecimiento. País dijo que solo había conocido a Payne o lo había visto dos veces y que había pasado el rato en el hotel del difunto cantante en Buenos Aires solo. Hay que recordar que estuvo AxelBlade16 en nuestro canal también en directo el otro día, el último directo, con lo cual lo podéis buscar en la pestaña de directo. Y en el último podéis ver cómo él ya habló con Payne privadamente y le dijo que habrían tenido, o le dio a entender que habrían tenido una relación íntima. ¿Vale? Yo esto voy a intentar ampliar información, voy a intentar hablar con él y ya os ampliaré esta información. Y bueno, él negó haberle suministrado nada, incluso lo raro, lo que sí me resultó raro es que este tal Brian dijo que le quería dar dinero. ¿Para qué le quería dar dinero Liam Payne a Brian? ¿Con la razón de qué? ¿Le habías vendido algo? ¿Te habías vendido por dinero tu cuerpo para tener algo con él? No tengo ni idea, ahí ya me pierdo. De hecho, este chico, aparte de mesero, parece ser que es modelo o algo así. Bueno, dicho esto, vamos con Liam Payne y esta última hora sobre su muerte. ¿Qué pasó con el Let's the One Direction? La teoría de Moni Vidente sobre la muerte de Liam Payne. Así que si os parece, vamos a ello. Es una nota del 13 que se hace en eco a su vez de El Heraldo de México, donde ella colabora habitualmente, Moni Vidente. Ella siempre está. La verdad que opina de todo, predice todo, analiza todo y es nuestra vidente de cabecera. Sí, Moni Vidente, que habló en sus manifestaciones en redes sobre la muerte de Liam Payne y tiene su propia teoría. Ella parece que lo había visto. Ella había dicho una figura joven de la mujer que iba a morir. Eso sí lo había dicho antes. Y ojito que está hablando de... Bueno, eso ya lo comentaré más en el futuro, pero bueno, está hablando de otra tragedia a otro famoso joven. Ojito, ojito. Vamos a estar pendientes. Pero bueno, ahora también es lo que ella ve de lo que no se dice de la investigación. Ella sabe porque ella lo ve en alguna... Moni Vidente. Es Moni Vidente, papá. Porque claro, si no lo viera... Moni Vidente, Moni Vidente. Pero es Moni Vidente. Si explorara, la explorara. Por eso le dice Moni Vidente. Si hiciera pan, sería panadera, claro. Si pintara, sería Moni Vidente. Pero como ves, Moni Vidente, es excelente. Bueno, más allá de la tragedia, obviamente. Por cinco, por favor. Lo que pasa es que cuesta, también hay que decirlo, en medio de una tragedia, cuesta no reírse con Moni, porque si bien ella ve todo, es un personaje que causa mucha gracia. A mí particularmente me parece muy divertida, pero siempre apocalíptica. Siempre apocalíptica. Nunca una buena. Nunca una buena, Moni Vidente. ¿Cuándo vas a ver algo ocupado, Moni? Mónica, a ver qué tenés para decirnos del IAP. Una positiva. Bueno, basta. ¿Qué pasó este miércoles pasado con este IAP? Las cartas del juicio y la carta de la templanza me están diciendo que él no se tiró. Y el problema es que ya el hotel escondió muchas cosas. Se supone que era un hotel de prestigio donde estaba la seguridad. Atentos a lo que se viene, ¿eh? Atentos a lo que se viene. Yo sé que hay personas que creéis en estas cosas. Sé que hay personas que no. Pero, bueno, yo quiero intentar daros siempre el mejor contenido a todo. Es decir, entiendo que el que no quiera ver lo que dice una Vidente, que no vea el vídeo. Y entiendo que es que hay gente que necesita saber de esto. El otro día hicimos un directo con Gustavo Vidente. Estuvo bastante bien en el canal InfoInfluencer, por si queréis verlo. Y ahora, pues bueno, toca escuchar a Moni. Está muy alterado en el lobby, pero yo no creo que estaba alterado. Ya ves que salieron algunas imágenes. Ella cree que no estaba alterado. No se ve alterado. Pero ya es un complot de todos. Es un complot de todos. Atentos a lo que viene a decir ahora. El problema es de que yo visualizo que lo matan entre dos personas. Visualiza que lo matan entre dos personas. Que fue un pleito y que lo tiran. Que fue un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer serían los acusados. En teoría de los tres detenidos son tres hombres. Por ahora. Y tenemos que ya investigar realmente ya los videos. Porque no salen a relucir los videos del hotel. A ver, no salen públicamente. Privadamente entendemos que todo lo que se ha grabado digitalmente lo tiene la policía y la justicia. De las fotografías del hotel ahí en Buenos Aires, Argentina. Porque no era una altura muy alta. No era para matarte. A lo mejor te lacionaban las piernas o los brazos. Pero caer así en picada es porque lo avientas. Lo avientas. Y aparte él traía, yo creo que fue más que todo un robo. Ella cree que es por el tema del robo, ¿vale? Porque él traía ahí su bolsa. O sea que digamos que sería el móvil, ¿vale? Este, cuando lo avientan. Del crimen. Y este, él quería, ahí le daban las drogas al mismo hotel. Este, le consideró las dos prostitutas que van a verlo. Que según esto le cobró cada una dos mil quinientos dólares. Pues, ¿quiénes son? Ahí estuvo mal el hotel. Claro, ella habla de una mujer. Puede que fuera una de estas dos chicas. De compañía, no lo sé. El hotel está mal porque lo están montando y aparte se están quitando la culpa, ¿no? Porque hacen una llamada al gerente. Hace una llamada al gerente de que el muchacho este estaba mal, estaba muy agresivo. Que vinieran rápido porque tenían miedo que se tirara. Aparte, evidente. Bueno, evidente el gerente. Porque ya... Te va a quitar la chamba. Bueno, evidente el gerente ya veía que se iba a aventar. Ya lo había aventado cuando ya... Aquí hay algo turbo entre el gerente, el Bates Boys y las muchachas que llevaron ahí ese día. O sea, ella también incluye, en este caso, a alguna de las chicas. Una de las dos chicas que habría acabado con Liam Payne sería una de las dos chicas que exigía sus dos mil quinientos dólares por ser chica de compañía. Habla de una conspiración casi, Moni. Sí, sí, sí. Total. Y además, complot. Lo primero que ha dicho es un complot un poco entre todos. Pero para, Moni, vamos a remasar. O sea, dice que dos personas pueden haber... Sí, son algo. Que lo pueden haber tirado. Por un robo. Y también cuestión de guita. Robo. Robo. Y después dice que también... La tarifa de las chicas. ¿Cómo se sabe la tarifa de las chicas? ¿Cómo la sabe? No se sabe. Qué caras, qué caras. Y habla sobre las imágenes de un Liam que estaba tranquilo en el lobby del hotel, ¿no? Directamente, ella habla de un enfoque, no de un lanzamiento por parte de algo que está bajo sustancias. Que alguien lo arrojó. Alguien lo arrojó. Me encanta cómo Matías va. Hombre, sí que es cierto que al final lo que sabemos por la autopsia es que cae inconsciente y que no se protege. Eso nos resulta raro. Qué mala suerte, qué casualidad, que el que se desmaya, que tiene no sé cuántos metros cuadrados puede tener la habitación, y justo va a caerse y a desmayarse hacia afuera del balcón. Ostras, qué mala suerte. Podría haber caído en el suelo, en el piso, en la cama, en el cuarto de baño, contra el ropero. Yo qué sé. Y qué casualidad. Es verdad que cae ahí. Teoría monaliza. Analiza Moni Vidente seriamente. Pero, pero, a ver, pero algo tiene que saber. Sí, el pelo es de Moni, es de ella. Cree que... Es muy colmenares. Oye, yo os digo la cosa. Una cosa es que yo no creo mucho en estas cosas, pero Moni Vidente, llevo siguiendo ya hace mucho tiempo, hace ya muchos meses, y así está muchísimas cosas. ¿Qué enredes, Moni? ¿Te sigue? Ah, pasa. Algo sabe de vos, entonces, eh. Qué bien. Cuidado. Ay, te envidio. Ahora que sí. Bueno, en fin, ya empieza un poco la broma. Acaba aquí el vídeo antes que salten los anuncios. Lo vamos a dejar por aquí. No sé qué opinión o merece esto que ha revelado Moni Vidente. Ella visualiza un hombre y una mujer habrían acabado con la vida de Liam Payne. Y tendría algo que ver también con el robo. Un poco de complot entre de todos. E incluso mete al gerente del hotel, al recepcionista. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.